Música Ya es Papá Hola buenos días Nos vamos de vacaciones Unas minis Vacaciones Vamos para Los Ángeles, vamos a ir a pasear un rato A desaburrir a estos niños Vamos a ir un ratito Y aquí va Carlitos con nosotros Ella va la Valeria Y ahí enfrente va la Melissa Sí papá Así que Nos vamos a pasear Un rato Mirá papacito Papacito Vas a hacer tu primer viaje papá Es el primer viaje de mi niño A ver como me va Mirá papacito Es el primer viaje papacito Policía 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 Ya se empezó a poner Ya está verdecito Viste amor Ya se mira bonito Bien verdecito Qué bonito Qué bonito se ve Bien lindo Vamos a pasear Vamos a pasear Valeria Vamos a pasear Vamos a pasear Mira papi Qué lindo se ve todo eso Verdecito Verdecito Cuánto falta Para llegar a la comida Amor No 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 Dice aquí 7 minutos Pero Pero lo creo Ni llevas nada puesto ¿Ah? Ni llevas nada puesto El reloj Papi quita Ya te lo va a dar mi amor Ya te lo va a dar Ya vamos hambre Apenas vamos a Apenas vamos entrando a California Apenas 6 minutos 6 minutos Apenas Aquí entre medio de montaña Y me encontraron McDonald's En medio de la montaña No Además que no McDonald's No A mí no me gusta McDonald's Carlos Jr. Un in and out Carlos Jr. I saw a Carlos Jr. But we didn't see it Maleria I don't know your What's up? I don't know your What's up? Oh Ya estoy viendo Los restaurantes Ah no Esa es una gasolinera Abandonada Te dije Que 5 minutos ¿Cuánto 5 minutos? No Todavía no salieron Ninguno Ya casi estamos Primer parada Burger King Yeah Y hace cuánto Que no nos comemos Una hamburguesa Ayúdale Ayúdale La cartera Mami Ahí tiene la cola Entonces la arreglamos Hay que arreglarte La colita Mami A comer A comer Rico mi amor Ay Qué linda mi niña Cómo está comiendo A comer A comer Yeah Yeah A comer Ya llegamos Ay qué bonita Esa casita Mira Esa casita Está bonita Vamos a casar Ya llegamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espera Me va a pasar a tarde O que es aquí Ok Me meto ahí ¿Qué qué? Ah, puede decirle Dile que que hice Dice que no Que ahí se va Están peleando Quien se mete Quien se sale Uy Mami Quien me llegó Ok, papá ¿Dónde te venimos a encontrar? ¿Dónde me siento? ¿Dónde sea? ¿Dónde me siento, Huguito? ¿Sí, papá? Y arroz pica. ¿Tu arroz pica también? ¿Nomás quieres arrocito? No me gusta picar. Sí, ahorita le voy a poner este. Se nos acabó la vida buena. Se nos acabaron el paseíto. Ya nos vamos para la casa. Para la casa, para la casa. Ya está con que la que vino a vacacionar. ¡Oh, pero no tiene llave! Está abierto. Si quieres, amor. Aquí te quiero, aquí te quiero, aquí te quiero. Se nos acabó, se nos acabaron las vacaciones, Rosita. Para la escuela, ni modo. Sí, la madrugada, pero a ver, ay, no. Solo, a ver, no me das calor frío. Calla. Llegamos a la casita. Ya estamos en la casita. Ya estamos en la casa. ¿Dónde llegamos? Gracias a Dios. Sí, la mamá. Sí, la mamá. Allí nos acabamos. Llegamos y bien, completitos. ¡Suscríbete!